Aquí estamos en Amapa, llegando aquí a la plaza de aquí de Amapa, Nayarit. La fiesta de Amapa se cerebra el 19 de marzo. Como pueden mirar, aquí están los juegos. Aquí es un bullismo grande. Aquí vamos a llegar donde hay... ¿Cómo llamas a ese vato de que está en la puerta? ¿Cuál? ¿Atrás del poste? ¿Atrás de este poste lo va a mirar? Camisa. ¿Va? ¿Atrás de este poste? ¡Gracias! 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 Cuando estemos para allá, andaban todos por acá en chinga lavando la ropa. En el canal. ¡Gracias! ¡Y otra vez a bailar! ¡Gracias! 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 Es así como comenzamos con nuestra primera parte de la diversión. Espectaculares serpentes que año con año se esfuerzan con... ...¡Muchas y las cinco! ¡Gracias! ¡Gracias! de comida, el lío perdido. ¡Tamales! 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 ¡Ay, tamales! ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Adán血! ¡Tame salir! ¡¿Ves eso?! ¡Va a ver si tiene el cabrón! ¡Va a ver si tenemos el cabrón! No te bajes de la banqueta, ¿no? No te bajes de la banqueta, no te bajes de la banqueta, ¿no? No te bajes de la banqueta, no te bajes de la banqueta, ¿no? No te bajes de la banqueta, no te bajes de la banqueta, no te bajes de la banqueta, ¿no? No te bajes de la banqueta, no te bajes de la banqueta, ¿no? No te bajes de la banqueta, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!